Es un gusto saludarles a esta hora de la mañana información a detalle del pronóstico del tiempo un fin de semana estable en la mayor parte del territorio nacional algunas nubes lo podemos apreciar pero bueno no se reportó mucho en cuanto a precipitación es importante que consideremos que lo bueno viene para este próximo martes miércoles sobre todo cuando sentimos un cambio asociado a un frente frío en el norte y noreste de nuestro país así que le vamos a estar actualizando información y detalles por lo pronto en Ciudad de México hoy la máxima alcanza 21 medio nublado con chubascos de forma ocasional al finalizar esta tarde por lo menos en un 30% mañana 6 con 23 9 con 24 para el miércoles pero a partir de mañana ya descartamos la lluvia en la capital Monterrey con 25 grados y un cielo soleado mañana 15 con 24 y vemos los cambios el miércoles mínima de 11 máxima de 14 asociado justamente al sistema frontal que estará afectando norte y noreste del país en Guadalajara 26 grados se mantiene así el día de mañana la Perla Tapatía no va a reportar lluvia por lo menos estos próximos tres días Poza Rica y Jalapa si con un cielo mayormente nublado y algo de lluvia 23 grados en Poza Rica 15 en el caso de Jalapa Veracruz 23 si nos vamos a Querétaro 24 grados Cuernavaca también con este mismo valor de 24 sin lluvia y en Tlaxcala que no le sorprenda si algo de precipitación con 20 grados durante la tarde en cuanto a Puebla 21 a 23 serán los valores la lluvia se descarta a partir de mañana en Toluca 20 grados esta tarde con un cielo medio nublado igual baja considerablemente la posibilidad de precipitación para martes y miércoles nos vamos a Acapulco con 29 grados Huatulco con 31 y Morelia con 22 Oaxaca con 24 y algunas nubes pero no mucho en cuanto a precipitación Pachuco 19 mañana martes mínima de 7 y máxima de 20 en cuanto a lluvia pues un 10% nada de que preocuparnos León con 23 24 grados durante las tardes y un cielo parcialmente soleado igual en el Bajío descartando la lluvia Nuevo Laredo con 26 al igual que Reynosa 24 25 en Matamoros San Fernando 27 en Ciudad Victoria si nos vamos a Saltillo 23 grados hoy y mañana y el miércoles vemos los cambios mayormente nublado lluvia en un 50% mínima de 10 y máxima de 17 La Laguna con 26 grados el día de hoy la lluvia se descarta Ciudad Acuña 24 al igual que Piedras Negras y 26 será el valor máximo en Monclova Ciudad Juárez 21 grados hoy vemos los cambios mañana mínima de 4 máxima de 12 ya el cielo nublado y la lluvia que va a comenzar en un 30% incrementando para el miércoles Chihuahua con 25 grados esta tarde despejado un ambiente seco mañana 5 con 17 miércoles mayormente nublado y 60% en cuanto a lluvia con valores bajos y un ambiente frío para que lo considere en Durango 25 grados hoy mañana 2 con 22 también nublado con lluvia el próximo miércoles y bajan un poquito las temperaturas El noroeste con escasa nubosidad ya está 28 a 30 grados para Ciudad Obregón Los Mochis y Culiacana y si un ambiente más cálido Tijuana hoy 21 grados cambian las cosas el miércoles con un cielo mayormente nublado y lluvia Tomen eso en cuenta en planes de actividades Hermosillo con 25 grados hoy también un cielo nublado y lluvia a partir del día de mañana para Hermosillo Mexicali con 25 nublado y con lluvia también mañana para Mexicali con mínima de 7 y máxima de 19 No había en la península de Yucatán algunas nubes para playas como Cancún y Cozumel con 25 grados esta tarde La información hasta el momento, excelente semana